Buenos días a todos los participantes, mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Queremos darles la bienvenida a la conferencia pensar históricamente qué es y qué implican los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta actividad queremos contarles que hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia en conjunto con el Centro de Innovación en Tecnología y Educación Conéctate y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Le recordamos que al finalizar la intervención de nuestro panelista invitado tendremos un espacio para responder todas sus inquietudes por lo que los invitamos en el transcurso del webinar a enviar todas las dudas que tengan al panelista que se llama Preguntas y Respuestas o también pueden hacerlo escribiendo en el espacio de PIR. Esta actividad está siendo grabada. Al finalizar el evento les compartiremos un correo electrónico con el enlace para que puedan volver a vivir este evento. El día de hoy nos acompañan como anfitrionas de esta actividad Carolina Duque Martínez y Natalia Hernández Melo, profesionales del equipo disciplinar de Ciencias Sociales de la Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio Educación Nacional de Colombia. El día de hoy iniciaremos puntualmente con la intervención de Carolina Duque, quien será la encargada de abrir este evento. Así que Carolina, buenos días, te damos la bienvenida y te cedemos la palabra en este momento para iniciar con esta actividad. Bueno, muy buenos días para todas, para todos. Muchísimas gracias por conectarse este espacio tan importante para nosotros y para el país en general. El día de hoy nos encontramos con un tema muy interesante que es pensamiento histórico y qué es lo que significa este proceso en la enseñanza y en el aprendizaje. Tenemos un invitado muy importante, él es Darío Campos Rodríguez, él es historiador, tiene maestría en historia, doctorado en historia, ha trabajado en varias universidades, la Universidad del Bosque, la Universidad Nacional y actualmente es profesor de la Universidad Nacional. Sus campos de investigación es la historia de las profesiones, la historia social de las ciencias y la sociología de las ciencias y algo muy importante, la enseñanza de la historia. Entonces, por eso es tan importante lo que nos va a compartir, todas sus investigaciones, digamos, su trayectoria, ha sido en gran parte unos aportes muy importantes en el campo de la enseñanza de la historia. Profesor Darío, buenos días, muchísimas gracias por estar acá. Antes de iniciar, queremos hacer un contexto general que nos va a explicar un poco en qué estamos y por qué queremos, digamos, por qué estamos hablando de qué es pensar históricamente. Y nos vamos a remitir a la ley 1874 de 2017. Entonces, siguiente. La ley 1874 de 2017 tiene como objetivo restablecer la enseñanza obligatoria de la historia de Colombia como una disciplina integrada a las ciencias sociales. ¿Esto qué implica? Que la historia de Colombia de manera estructural va a estar de grado primero a grado once. Esto implica que frente a unos vacíos, frente a unas ausencias en varios grados de la básica secundaria principalmente, la idea es retomar y que esté desde primero hasta grado once. Y esto implica unos retos muy importantes frente a los planes de área, los planes de aula y los PEI de los colegios. Esto implica que los colegios van a tener unos retos muy interesantes frente a esa actualización y frente a esa articulación de la historia de Colombia como estructural en esta enseñanza. La ley 1874 tiene tres objetivos muy importantes que va a implicar un esfuerzo no solamente del área de ciencias sociales, sino de toda la institución. El primer objetivo es contribuir con una identidad nacional que reconozca la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. ¿Esto qué implica? Colombia es un país plurietnico y multicultural y esto hace necesariamente que reconozcamos en el aula, y no solamente desde las ciencias sociales, sino desde las diferentes áreas, el tema de la diversidad. Somos un país donde no abordamos, digamos, la riqueza de los pueblos indígenas. Muchas veces ni siquiera reconocemos esa riqueza de todo lo que significa los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palinqueros. La enseñanza es como muchas veces como si nosotros, nuestra historia empezara desde la colonia y no es así. Nosotros, esto es un reto muy grande porque implica hacer esos reconocimientos de esas historias de los pueblos originarios de Colombia también. Tiene que abordarse todo lo que traían las personas traídas de África, traían una historia. Y eso necesariamente implica que esa enseñanza se dé. Nosotros en la educación básica y media, muchas veces abordamos el imperio romano, el imperio chino, la civilización de Mesopotamia, pero no hablamos, por ejemplo, del imperio de Ghana, de Malí. Y eso tiene que ver con nuestras raíces, porque las personas traídas de África están realmente, esas son las raíces de nuestra riqueza y eso hay que reconocerlo y eso implica esa diversidad. Colombia es un país que tiene algo más de 100 pueblos originarios, pueblos indígenas reconocidos, y eso en la educación básica muchas veces no se ve reflejado frente a lo que nosotros enseñamos. Muchas veces vemos, por ejemplo, que los niños conocen los cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo, pero no abordamos esa literatura que tienen los pueblos indígenas, que es tan rica, y que muchas veces está atado con el cuidado de la madre tierra, con la empatía, bueno, una cantidad de cosas, y toda esa riqueza, digamos, es la que nos llama a reconocer este objetivo. En un segundo momento, en un segundo objetivo de la ley, habla del pensamiento crítico, y esto es muy importante porque esto implica unos retos frente a los procesos de enseñanza. Entonces, pensar críticamente eso que implica, en qué tipo de actividades nosotros como docentes tenemos que incentivar para fortalecer el pensamiento crítico. Esto implica que también el área del lenguaje nos vaya, vaya en articulación, con el área de ciencias sociales en general, con todas las áreas, para poder pensar críticamente qué tipo de actividades, cómo hacemos esa comprensión lectora. Entonces, esto es una apuesta mucho más, que va mucho más allá, que trasciende el área. Esto implica, en los procesos de enseñanza y en los procesos de aprendizaje, unas apuestas grado a grado. Esto no sale de la nada, esto es un proceso que tiene que arrancar desde primero y tiene que culminar en grado 11. Entonces, pensar críticamente qué implica. Y por último, promover la formación de una memoria histórica que contribuya a la reconciliación y la paz en nuestro país. La memoria histórica tiene varios retos. Hay muchos docentes alrededor del país que están implementando varias iniciativas, están desarrollando varias estrategias. Pero aquí el llamado es, ¿cómo hacemos para que se genere la reconciliación? ¿Cómo hacemos para que desde la escuela generemos ciudadanos que piensen en un futuro diferente, en una paz, en una reconciliación? Entonces, estos son llamados que nos hace la ley. Siguiente. La ley nos señala varios objetivos, básicamente por niveles. Entonces, para educación básica primaria dice, la meta, digamos, en general es conocer críticamente la historia de Colombia frente a su diversidad étnica, social y cultural como nación. Que se reconozca qué significa ser prurietnico y multicultural. Eso debe un niño, una niña a grado quinto debe por lo menos saber qué es lo que sucede detrás de eso, qué implica que seamos un país con estas características. En básica secundaria nos dice, hay que estudiar científicamente la historia nacional, latinoamericana y mundial, apoyado por otras ciencias sociales y dirigido a la comprensión y análisis crítico de los procesos sociales de nuestro país en el contexto continental y mundial. Lo que uno ve es que muchas veces nos centramos en la historia de Europa y dejamos de lado Latinoamérica, dejamos de lado esas conexiones que existen entre lo local, lo regional, lo nacional, lo latinoamericano y lo mundial. Esto es un llamado para hacer esos reconocimientos, qué sucedía aquí, qué sucede, cómo hacemos esas articulaciones entre los sucesos. Y en básica, en media, el énfasis es en la memoria, en las dinámicas del conflicto, de la paz, orientada a la formación de la capacidad reflexiva sobre la convivencia, la reconciliación y el mantenimiento de una paz duradera. La idea es que a grado 11 el estudiante comprenda qué país tiene, comprenda qué acciones puede, en su contexto general, que puede dar unos cambios. Estos son los objetivos específicos que nos indica la ley y que genera una serie de retos para todas las instituciones que en el marco de su autonomía generen una serie de propuestas para que esto pueda llegarse a cumplir. La ley en el artículo 6 nos nombra a la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia de Colombia. La idea es que se tiene que actualizar, se tienen que actualizar los lineamientos curriculares del área de ciencias sociales. Sin embargo, esta comisión nos va a ayudar, nos va a orientar, son muchos los retos. Ya hablamos de los tres objetivos, frente a pensamiento crítico, frente a identidad, reconociendo la diversidad y frente a la memoria histórica. Bueno, la idea es que la ley nos indica que vamos a conformar una comisión asesora que nos va a orientar como ministerio para que eso lo podamos realizar. La ley nos dice que hay cinco grandes grupos grandes que nos van a orientar. Primero, las academias de historia reconocidas del país, las asociaciones que agrupen historiadores, las facultades de educación, específicamente las licenciaturas de ciencias sociales, las facultades y departamentos que ofrecen programas de historia en educación superior y los docentes que imparten la enseñanza de las ciencias sociales. Estos grupos seleccionaron un representante y uno de esos representantes es el que nos va a acompañar el día de hoy, que es Darío Campos. Él es el representante de las facultades de historia de todo el país. Siguiente. La comisión es un órgano autónomo y definió una serie de invitados permanentes. La serie tiene una serie, digamos, de vacíos o de críticas también. Entonces, la comisión decidió tener unos invitados permanentes que ayudara, digamos, en esa diversidad de miradas, en esa diversidad de aportes. En ese sentido, dijeron, digamos, decidieron invitar a la Comisión de la Verdad, a la Asociación Nacional de Escuelas Normales Superiores, a SONEN, a la Comisión Cuarta del Espacio Nacional de Consultas Previa de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueros y a los colectivos de mujeres. Ellos tienen una silla y ellos son invitados permanentes. Todo el tiempo están dando sus aportes y están enriqueciendo estas recomendaciones que va a rindar la comisión para poder hacer la actualización curricular de las ciencias sociales. Siguiente. La ley nos marca un camino y arranca, digamos, en primer momento con establecer, instalar la comisión asesora que orientará los procesos de actualización. La comisión asesora, como lo indiqué, va a brindar una serie de recomendaciones para que el que oriente al ministerio para que pueda realizar esa actualización curricular. En un segundo momento, entonces, tomando esas recomendaciones, el ministerio procederá a ajustar y actualizar los lineamientos curriculares de las ciencias sociales. En un tercer momento, el ICFES tiene que, de acuerdo a esa actualización, a ese nuevo documento de lineamientos curriculares, el ICFES tiene que actualizar las pruebas de Estado y lo va a tomar como referente en el área de ciencias sociales. Y en un cuarto momento, entonces, las instituciones ya teniendo estos referentes deben pasar, proceder, actualizar los PEI, actualizar los planes de área y actualizar los planes de aula. Si ustedes se dan cuenta, esto es un proceso complejo que implica no solamente a los colegios, no solamente a las secretarías de educación, esto también es una invitación a las facultades de educación, a las normales superiores, a todos los que están implicados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto va más allá de reconocer unos temas, esto va mucho más allá porque esto es una apuesta de país, esto es una reflexión que tiene que permear a toda la sociedad. Esto implica quién está enseñando historia y cómo la está enseñando. Siguiente. Queremos mostrarles un poco, de acuerdo a este camino que nos muestra la ley, nosotros hemos, digamos, establecido una serie de etapas para que lo podamos desarrollar. En ese sentido, en el segundo semestre del 2019 se firmó y se publicó el decreto que reglamentaba la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia. El 2 de diciembre del año pasado se instaló la comisión, el 2 de diciembre y el 3 de diciembre ya se tuvo la segunda sesión. En el 2020, o sea, este año y el otro año, entonces se van a sesionar, va a sesionar, va a seguir sesionando obviamente la comisión y se van a establecer esas recomendaciones con las cuales el ministerio va a proceder a actualizar los lineamientos curriculares del área de ciencias sociales. Esas recomendaciones van a ser base, van a orientarnos para que eso se pueda realizar. De tal manera que en el 2021 tengamos un documento robusto, un documento validado, un documento pilotado por todas, donde se pueda involucrar a la mayor cantidad de instituciones, de docentes, de investigadores. Ese es un proceso que va a tomar estos dos años. Y el 2022 estamos, se prevé que en el 2022 ya se tenga realizado ese proceso de actualización de lineamientos y tenga un proceso de llevar a los colegios para que ellos puedan, digamos, realizar todas estas cuestiones que implica la ley. Aquí es importante también decir que si bien es cierto, esto es un procedimiento que va a hacer el ministerio, desde que se promulgó la ley, ya los colegios tienen que estar en esas reflexiones, ya tienen que estar buscando, digamos, cómo poder implementar de acuerdo a su PEI esta ley, esas discusiones frente a lo que estamos enseñando y cómo hacia dónde vamos a ir. Entonces, este es como el procedimiento que tiene establecido el Ministerio de Educación. Siguiente. Bien. El proceso que les acabo de describir es un proceso supremamente complejo. Es un proceso que va a requerir el esfuerzo de muchos, de muchos, muchísimos sectores. Pero para nosotros es muy importante, digamos, el enfoque y una propuesta que tiene Darío Campos, porque lo que nosotros estamos buscando es que esta actualización curricular no sea una lista de chequeo que se hace ya. Este es un proceso que busca realmente procesos de reflexión y realmente que podamos trascender, que los niños no memoricen, sino que realmente en su vida diaria apliquen unos conocimientos, que tomen decisiones, que sean seres reflexivos. Esto va más allá de memorizar fechas y memorizar nombres. Esto implica unos procesos en su enseñanza y unos procesos de aprendizaje que forman a ciudadanos, digamos, a futuro y de presente. Esas relaciones de pasado, presente, futuro, eso es lo que queremos. Entonces, el maestro Darío Campos tiene un enfoque, una metodología, una propuesta que bien puede ser tomada por los docentes y puede ser reflexionada también por ellos. Entonces, maestro, muchísimas gracias. Usted es muy importante porque esto, su propuesta nos lleva a trascender, a trascender de lo que está ahorita, se está realizando. Entonces, vamos a darle, digamos, el espacio para que usted nos cuente qué significa esto de pensar históricamente, qué significa, qué implican los procesos de enseñanza, cómo transforma lo que hemos venido haciendo, hacia dónde vamos también. Entonces, muchas gracias, maestro, y lo dejo para que usted nos cuente toda su propuesta. Muchas gracias. No lo escuchamos, maestro. Ahí. Ahora sí, Carolina, muchas gracias. Ahora sí me están escuchando. Ya está, perfecto. Listo. Muchas gracias por la invitación. Y muy contento y muy agradado de poder compartir, pues, con más profesores, algo que ya, pues, algunos ya habrán escuchado y que en el grupo de investigación de enseñanza y la historia, el Departamento de Historia de la Universidad Nacional, pues, ya hemos venido trabajando varios, ya varios años. Y como resultado, pues, tenemos diferentes investigaciones desde pregrado, o sea, de trabajo de pregrado, maestría, y la mayoría, pues, está concentrada ya en investigaciones de doctorado. Ya, nosotros seguimos tratando este tema y seguimos precisamente ampliándolo y dándole la relevancia que efectivamente se merece. Por supuesto, me alegra mucho encontrarme, pues, a pesar de que no los estoy viendo, con un auditorio, pues, numeroso de profesores, con el cual, pues, después de esta conversación pudiéramos entrar en diálogos más amplios y, por supuesto, en relaciones propositivas y, por supuesto, de transformación de la educación y la enseñanza en este campo de conocimiento en el medio escolar. En este momento, quería, pues, hacer una acotación que también la Comisión de Enseñanza de la Historia, también, pues, no, para que no quede el vacío, también le extendimos la invitación a las comunidades indígenas para que fueran también invitados permanentes. Ya veremos, pues, más adelante, después de sus reuniones, poder contar con todo, pues, el aporte de las comunidades indígenas y, por supuesto, como también como protagonistas importantes del pasado histórico y de la historia general de Colombia. Bueno, lo que nos invita hoy, precisamente, al panel, pues, es precisamente hablar sobre el pensamiento histórico, que, en realidad, este, lo que estamos hablando por pensamiento histórico, pues, cambiamos, Natis. Antes. Antes, antes, antes. Ahora pasamos a la primera. Eso. Ahí. Precisamente, si bien, pues, Ferdinand Brodell no nos dice exactamente la, no desarrolla, pues, la idea de, en el sentido, pues, de desarrollar, pues, pensamiento histórico, pero a lo largo de su obra titulada La Historia y las Ciencias Sociales, pues, allí, de manera importante, desarrolla, precisamente, la idea relacionada con la, cómo se articulan las ciencias sociales con la historia y, por supuesto, qué ha significado la historia en diferentes momentos. Y hay una observación bien importante que hace Bradell, Bradell, bien interesante, y es que la historia es hija de su tiempo. ¿Ya? La historia es hija de su tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que las investigaciones que se hicieron en determinados momentos, en determinadas épocas, pues, correspondieron a sus momentos históricos. Y era así de necesario. O tenía sus, llamémosle así, su relación directa con, y su justificación directa con el momento que se estaba viviendo en ese momento. Pues, de ahí, pues, que se anote varias veces que la historia, pues, en gran medida, es una historia de presente. Es decir, porque en cada momento, la historia, de acuerdo al presente que se esté viviendo, a sí mismo se reinterpreta, se vuelve otra vez a las fuentes, y se vuelve a mirar, y se vuelve a estudiar, y a, incluso, a conocer a través de nuevas metodologías, nuevas propuestas, y otros elementos. Entonces, al hablar, precisamente, que la historia es hija de su tiempo, debemos partir del hecho, cambiemos la siguiente, Natalia. Debemos partir del hecho, pues, de que en Colombia, yo hice esta periodización, la formulé, que saldrá publicada dentro de poco en un libro, en torno a educación histórica, es una periodización que le propongo, pues, a la Academia Colombiana, y, pues, propongo, precisamente, en general, que son, pues, digámosle así, como ocho momentos importantes que se han dado, pues, en el desarrollo de la historia, de la enseñanza de la historia en Colombia. Y cada uno de esos momentos, pues, que logré visualizar ocho etapas, que es prácticamente los momentos de giro, los momentos de, nuevamente, de establecimiento del área, su, después su negación, después su transformación, después, o sea, todas las transformaciones que han habido. Y, y en cada de esos momentos, pues, ha habido un pensamiento histórico. ¿Ya? Ha habido una manera de pensar la historia, ha habido una forma de pensar el pasado, en cada uno de esos momentos. Y en cada, pues, no vamos a tocar exclusivamente en cada uno de ellos, pero en nuestro medio, prácticamente podemos decir que son dos, dos momentos, o dos corrientes historiográficas muy fuertes, que se asentaron dentro del proceso de investigación histórica. Y, por supuesto, tuvieron su reflejo directo también en, en la enseñanza de la historia, incluso en la elaboración de manuales y otras cosas más. Son dos momentos muy importantes. Por supuesto, un, un primer momento valiosísimo, muy importante, es el que tiene que ver con, pues, el primer periodo, que es el de, cambiamos, Natalia, por favor. Sí. Es el que tiene que ver precisamente con el inicio de lo que historiográficamente y en la enseñanza de la historia en general denominamos como la historia patria. ¿Ya? Que en su momento, pues, fue necesaria, fue importante, fue fundamental. Porque precisamente, a la luz de lo que dijo Hegel en algún momento, en el sentido de que el país que no investiga o la sociedad que no investiga su historia y no tiene, y sobre todo no es, elabora, pues, su historia, pues, es un país que no tiene pasado. ¿Ya? Y, precisamente, un país que, que se consolidara, y más aún, como estados nacionales, pues, debían tener un pasado y debían mostrarlo y deberían, precisamente, colocarlo en el contexto de la arena, pues, precisamente internacional y el pensamiento internacional. Es decir, el país que tuviera historia y que construyera su historia era un país que, en el contexto internacional, podía hablar, podía decir, podía comentar, pues, porque aquellas comunidades que no tenían historia, pues, no, prácticamente estaban condenadas a ser absorbidas por otras historias o simplemente no, a no participar en el diálogo internacional y en el diálogo, pues, mundial en general. de hecho, pues, bajo esa premisa de Hegel, en el sentido de que quien investiga su historia y quien tiene historia es el que participa, el que puede decir quién es, de dónde viene, en fin, pues, en ese mismo orden de ideas, pues, los primeros investigadores nuestros en historia, desde, desde Restrepo, Juan Manuel Restrepo y pasando, pues, de ahí en adelante, todos los historiadores colombianos, pues, su preocupación fundamental fue precisamente dar cuenta de que nosotros como país independiente también teníamos una historia y también teníamos un pasado que contar y teníamos un pasado que nos argumentaba, nos daba, pues, precisamente, nos daba un sentido también dentro del contexto internacional y, pues, mira, aquí también está lo que ha sido el país y lo que ha sido la nación de Colombia. Entonces, en ese periodo, en el periodo, pues, prácticamente, y todo el periodo de la historia patria que va prácticamente hasta la década de los 60, más o menos, pues, la idea precisamente fundamental era crear esa investigación histórica y demostrar que sí, efectivamente, nosotros somos una nación independiente, somos una nación autónoma, somos una nación soberana y como país independiente, soberano, también tenemos nuestra propia historia y también tenemos nuestros procesos y nuestros investigadores y nuestros historiadores y, por supuesto, todo lo que es todo de allí se desprende. Entonces, en ese sentido, hablarle, o sea, que un país fuera independiente, autónomo, pues, era al mismo tiempo indicarle a la humanidad y al mundo que también tenemos nuestra historia y también hacemos parte de esa conversación internacional en general. El caso es que en ese primer momento lo que se pensaba que era historia, pues, aquí lo vemos precisamente en la diapositiva claramente cuáles eran las intenciones y lo que se entendía por aquel momento era, pues, la transmisión de una serie de conocimientos elaborados por historiadores, la mayoría no profesionales, pero de todos modos personas preocupadas por el pasado del país que hicieron pues unas investigaciones de gran calidad, hicieron, pues, igual, pues, con sus respectivas tendencias políticas y tendencias ideológicas, pero en medio de esas tendencias políticas ideológicas entraron en el debate de crear, pues, un pasado histórico que demostrara que nosotros somos sujetos políticos, somos sujetos también internacionales y que también hablamos, pues, desde nuestra historia, hablamos desde lo nuestro. Entonces, en ese primer momento la historia que se desarrolló, pues, la enseñanza que se dio, pues, se interpretó como una transmisión de conocimientos, ya, porque precisamente transmitir el conocimiento es que era una manera válida en ese momento entendida que estos contenidos se depositaran en unas cabezas que no, de escolares que no tenían ese conocimiento y que era necesario formarlo. ¿Y formar en qué? Precisamente formar en lo que se necesitaba en ese momento, que precisamente tuviera, pues, elementos moralizantes, que, por supuesto, que avivara el patriotismo, que preparara con el conocimiento de lo que fue a la activa participación del presente. Es decir, que ya desde ese momento se veía que el que conocía historia y las personas que sabían historia, pues, inmediatamente eran ya sujetos políticos que podían participar e interactuar en la sociedad en el presente. Por supuesto, también se dio su respectivo valor educativo que cultiva, pues, la memoria, la imaginación, ilustra la razón y la conciencia de múltiples lecciones, fortalece la voluntad, forma opiniones, precisas. Es decir, aquí nuevamente se le da un valor importante a ese conocimiento que, si bien no hablan directamente de pensamiento ni nada de esto, pero, pues, hablan de una memoria, pero una memoria sobre todo, pues, de retención de conocimiento, por supuesto, tocan un punto allí muy importante que es lo que va relacionado con la imaginación propia también, ya del pensamiento que es la imaginación, si bien no lo señalan, pero ahí está y desarrolla, pues, la razón que es, pues, el lobos, el pensamiento racional, la conciencia y, bueno, aquí ya se da el otro elemento que es una historia aleccionadora que fortalece a la voluntad y coadyuva en la formación de opiniones precisas, ya, además, pues, se veía desde esa perspectiva que la historia como tal, pues, era una verdadera escuela de patriotismo y, por supuesto, mantiene la integridad nacional. Esto, pues, lo vemos, estos principios lo vemos bien reflejados, pues, desde el siglo XIX, pero sobre todo en el texto canónico que se convirtió para la enseñanza de la historia en Colombia, que es el Tenado y Arrubla. Y fue un texto, pues, muy importante precisamente porque su objetivo era cumplir con estas metas, cumplir con estos objetivos y que ya llevarlo al aula, pues, se convirtió, como lo había notado, en un proceso de transmisión. Después de los sucesos del 48, pues, se vuelve otra vez a valorar la enseñanza de la historia como un asunto de cohesión nacional, como un área que favorece y permite el desarrollo de la democracia. Ese conocimiento, pues, da decoro personal, es decir, el ser ilustrado y el tener, pues, una serie de conocimientos y al mismo tiempo, pues, contribuye al civismo. Como vemos, pues, esas fueron las preocupaciones de ese momento, ya, fueron las preocupaciones de ese momento que fueron válidas, fueron necesarias y así, pues, la mayoría de intelectuales de la época consideraron que debía ser, pues, este proceso. Cambiamos, Natalia, por favor. Y el otro momento importante que rompe con esa tradición, pues, es ya con el atendimiento de un nuevo pensamiento, de una nueva manera de interpretar, pues, esos procesos de enseñanza que ya, pues, ya no estaban necesariamente vinculados o estancados solamente en la cuestión moralizante, en el patriotismo o, por supuesto, ya no solamente en esos elementos propios del decoro personal o incluso hasta del civismo, sino que ya, pues, introdujeron otras ideas a la luz precisamente de las nuevas corrientes historiográficas que se desarrollaron en Europa, en particular, pues, por la Escuela de los Anales que rompió, pues, el paradigma historiográfico que hemos venido precisamente comentando. En Europa se criticó y aquí también llegó su momento en que, bueno, estos elementos ya no son necesarios y era precisamente pues porque todo lo que se estaba viendo allí era que era un conocimiento eminentemente enciclopédico, un conocimiento pues que tenía muy poco juego e interacción con el presente a pesar de que en uno de los hemos hablado pues de que ellos incluso ya en la historia de la patria pues habían hablado de la participación activa en el presente. Es decir, de todos modos sí se tenía como un elemento importante que ese conocimiento actuara con el presente. Ya, es decir, que tuviera una incidencia, que tuviera un impacto. Entonces, aún así se veía útil desde esa perspectiva pues ese conocimiento pero efectivamente las prácticas educativas y las prácticas que se tenían hasta ese momento pues fueron prácticas que lamentablemente se fueron quedando en una serie pues de de asuntos de transmisión de conocimiento de memorización mecánica. No quiero decir que la memorización sea, la vamos a satanizar y que no sea no, la memorización es necesaria. De hecho, hoy en día todos sabemos que uno de los caminos para poder evitar el Alzheimer es mantener y ejercitar la memoria. Ya, entonces pues también a veces después se fue de un extremo a otro extremo pero en este momento pues ya no era tan pertinente tanta memorización de datos sino pasar de la memorización de datos del conocimiento enciclopédico de un conocimiento que no necesariamente desarrollaba otras elementos propios del ser humano como es el pensamiento y como es la crítica. Ya, dos elementos pues que están ausentes dentro de lo que significaba enseñar historia y desarrollar esa área de conocimiento dentro del marco de la historia patria. Ya, la idea pues en el marco de la historia patria era asumir un contenido, aprenderlo de memoria por supuesto y luego reproducirlo y tener en cuenta unos hitos importantes de la historia del país. Tener conocimiento de las batallas, tener conocimiento después de la independencia, tener conocimiento pues de algunos elementos de la colonia, en fin, donde pues efectivamente muchos actores de la historia nacional pues no figuraban y no estaban. Ya, entonces pues todos esos elementos que en algún momento fueron positivos pues en el proceso de formación de la sociedad colombiana y en el proceso de establecimiento del Estado-Nación que en ese momento era necesario pues podemos justificarlo todos desde esa perspectiva. O sea, eso no quiere decir que nos hubieran dado investigaciones en torno a las comunidades indígenas que por supuesto la Academia Colombiana de Historia hizo investigaciones pues también con comunidades indígenas también en algunos casos también se preocuparon también por vincular en el relato histórico a las comunidades sobre todo a los líderes de raza negra pero también de manera muy tibia o de manera muy, muy, llamémosle a decir muy por los, no central sino más bien como marginal y de vez en cuando pues con alguno que otro líder que salía pues importante. Entonces esa forma pues de desarrollar pues y de enseñar la historia pues por supuesto entró ya en choque bajo unas nuevas condiciones políticas internacionales y bajo una nueva realidad que se necesitaba desarrollar otro tipo de habilidades pues porque ese conocimiento estaba quedando pues inútil, obsoleto y no desarrollaba más que una erudición y nada más. Es decir, era repetir, repetir y repetir y pues frente a la necesidad de desarrollar otro tipo de habilidades pues se quedó. Entonces esta nueva corriente historiográfica que se conoce en Colombia pues como la famosa nueva historia ya con profesionales de oficio y sobre todo pues con el manual más importante que se publicó en ese momento con la publicación del manual de historia de Colombia en el 79 pues como vemos marcó un hito importante sobre el pasado nacional. O sea, que fue el presidente del texto dirigido por Jaime Jaramillo Uribe y que efectivamente cambió pues prácticamente el paradigma de la disciplina del país en palabras de Jorge Orlando Melo. Y esta nueva forma de investigar la historia de acercarse al pasado pues efectivamente llevó pues a una ruptura con esa tradición histórica anterior y creó pues una nueva forma de pensar el pasado creó una nueva forma de interpretar el pasado es decir que ese tipo de pensamiento que se había dado en el marco y que se había venido dando en el marco de la historia patria pues ya no ya no respondía a las nuevas necesidades de la sociedad ya no respondía a las nuevas expectativas de conocimiento y ese tipo de pensamiento pues ya por supuesto ya no no podía seguir de esa misma manera ya y además pues porque ya el trabajo de Brodel con el cual comencé precisamente hablando pues había demostrado claramente que que la historia articula las demás ciencias sociales de manera pues importante para poder analizar a la sociedad en su conjunto y efectivamente bajo esa cambiamos Natalia por favor bajo ese nuevo paradigma entonces en contra Natalia cambiamos entonces seguimos la otra entonces bajo ese ese nuevo paradigma pues se crearon pues estaba pues esa forma de pensar que que prácticamente era que la historia consistía en acumular conocimiento acumular ideas que si se ven incluso los historiadores del siglo XIX y del siglo XX si percibían que eso tenía una relación directa con el presente pero cómo de qué manera y por supuesto no se metieron a las acciones propias de pedagógicas y didácticas a pesar de las corrientes que habían en ese momento vigentes como pues la la las diferentes posibilidades que ya existían respecto a la a la a la a la a la educación en general y que muy poco pues estaban permeando a la enseñanza propiamente dicha de la historia y seguía todavía pues la tradición es decir el profesor dicta una clase el profesor o la profesora pues pone que tomen apuntes en sus cuadernos y después viene la reproducción de ese conocimiento y la reproducción de ese conocimiento pues era prácticamente que daba cuenta de que la persona sabía historia en este caso pues ya la cuestión es ya no es solamente eso sino que ya saber historia implica pues una labor de razonamiento metódico es decir ya se apunta a un proceso de pensamiento razonado de pensamiento lógico para comprender fenómenos políticos sociales y culturales es decir por supuesto esto viene a la luz de la escuela de los anales pues también en la luz de Bradel en el texto que precisamente señala al comienzo y efectivamente ya no es solamente la historia política o la historia militar que era pues la tradición hasta ese momento o con los autores que desarrollaron la historia patria sino que ya incluía otros elementos y otros fenómenos sociales como los aspectos culturales y por supuesto los aspectos sociales ya no era pues una memorización presidencialista de quien ocupó el cargo y sobre todo una perspectiva que consistía en quien ocupó el cargo y que hizo de bueno durante su mandato entonces que introdujo el ferrocarril que movilizó la exportación del café es decir que todo era en positivo pero el cuestionamiento la crítica la relación con otros aspectos de la sociedad pues prácticamente no está entonces con esta nueva propuesta presidente el diapasón de pensamiento histórico se dio pues mucho de manera mucho más importante se amplió el panorama y sobre todo cuando se hablaba de historia total o de historia pues sobre todo que articula las demás ciencias sociales y que debe entrar en acción con lo que es la antropología histórica la sociología histórica la geografía histórica es decir que ya hay otras con las cuales áreas con las cuales debe articularse porque todas estas también se estudian a través del tiempo y también estudian la sociedad a través del tiempo pero ya pues hubo un giro importante ya en la interpretación y ya en el pensamiento mismo aún así seguía hablándose de todos modos en la formación de una conciencia nacional que también estaba todavía en el texto en el pensamiento anterior con una diferencia que ellos le agregaron acá una conciencia nacional positiva o sea ahí ya queda claro que lo que estaba sucediendo anteriormente en torno al conocimiento histórico era que estaba llevando a enfrentamientos y estaba llevando a comprender ese pasado como un campo de batalla donde teníamos que seguir debatiéndonos y pues prácticamente una situación insostenible ya pues a la luz del nuevo pensamiento que está diciendo hombre eso es una perspectiva positiva y otro elemento es ya que en los procesos de enseñanza pues ya debería involucrarse no solamente los esos diferentes fenómenos políticos sociales económicos culturales sino que además debe dirigirse hacia la demostración es decir que toda afirmación se debe demostrar entonces esto fue llevando paulatinamente a un incremento de la lectura en el medio escolar y por supuesto al acercamiento a los documentos ya y a la prueba es decir ya no era simplemente acumular conocimiento sino tener fuentes acercarse a las fuentes que en la forma anterior no estaba sino que ya es acercarse a las fuentes tener conocimiento de quien lo dijo y sobre eso precisamente hacer afirmaciones basado en documentos y pruebas y por supuesto igual una intención muy similar a la anterior en el sentido de que pues sí forma las ideas democráticas y base a la democracia lo plantearon en la en el anterior en la historia patria aquí igualmente el estudiante participa participante activo de la democracia vuelve nuevamente a figurar que precisamente eso es propio del pensamiento de la enseñanza de la historia que convoca y lleva a la persona en su proceso de formación a desarrollar precisamente actitudes y pensamiento precisamente hacia la democracia y contrario al anterior aquí sí ya habla a pesar de que la academia en diferentes oportunidades también asumió esta posición es sin memorismo ahí es bien claro sin memorismo sin memoria sino sin memorismo y de todos modos sí dieron la posibilidad de la importancia de tener en la memoria algunas coordenadas de tiempo ciertas personalidades es decir ciertas referencias ciertos momentos de orientación es decir este precisamente pasamos Natalia esta propuesta Natalia cambiamos esta propuesta precisamente esos dos momentos pues se dieron y se enfrentaron prácticamente en dos percepciones que no era necesario que se enfrentaran no era necesario que llegaran a eso pero pues las condiciones internas las condiciones externas la guerra fría y lo que se estaba viviendo en el conflicto armado colombiano desde en su interior en fin pues y teniendo una sociedad tan dividida pues las acusaciones y los señalamientos a cada uno pues no se dejó esperar y efectivamente en ese en esa batalla que precisamente Colmenare le llamaba le digo pues ese nombre pues en la batalla de los manuales precisamente allí es por la introducción de unas nuevas ideas ya de la historia problema y por supuesto de una percepción del materialismo histórico que tuvo una respuesta por parte de la academia pues bastante fuerte bastante severa y era precisamente voces que salían nuevamente a que hombre ya esta historia no y esta esta historia tradicional que se viene enseñando en los colegios ya no responde a las necesidades que del país ya no puede sostenerse más la negación de otros actores sociales como campesinos como obreros como mujeres igual comunidades negras igual comunidades indígenas y a otras comunidades pues ya no se puede seguir ignorando ya no se puede seguir manteniendo pues esa esa concepción de que historia es la la memoria de que debe mantenerse solamente en la exaltación de políticos y de algunos militares algunas batallas y no y no tener conocimiento del vínculo y la relación que hay entre los procesos históricos y todas las demás áreas en las cuales de las cuales se compone la sociedad como lo político lo social lo económico lo cultural en general y que pues hay que rebasar ya eso solamente de memorizar datos como elemento exclusivo ya vimos en la anterior que la memorización no significaba que se diera que se eliminara no hay que tener ciertos referentes hay que tener referentes temporales hay que tener referentes espaciales hay que tener referentes de personas precisamente porque son los que orientan pero no necesariamente una memorización automática de datos inconexos incomprensibles y todo este tipo de cosas como lo decía anteriormente entonces en medio de esa de esa de esa lucha y de esa batalla pues que se dio en la sociedad pues se crea entonces la lucha de dos formas de pensamiento de la historia de dos formas de pensamiento y de dos formas de también de qué se debe enseñar en el medio escolar si esta forma tradicional o ya esta otra forma que implica una crítica que articula otros elementos pues entre esas dos precisamente fue la que en la década de los ochenta cambiamos Natalia por favor en la década de los ochenta pues prácticamente se vio ya pues con la creación de la de las ciencias sociales ya con con la reforma curricular 10.02.84 y efectivamente pues allí hubo cambios importantes relevantes en el sentido pues de que se seguía nuevamente pues con ideas para la democracia pues a ella figura pues de manera muy importante la paz y la vida la vida social sin embargo en el ochenta y nueve pues volvió otra vez a hacerse otra reforma y quedó establecido tal como tal historia geografía y cívica ya y y prácticamente pues el el objetivo que era la integración de las ciencias sociales pues no se pudo lograr pues por por razones que explicaremos más adelante pero que en últimas tiene que ver precisamente por un proceso de formación tanto pues principalmente de docentes de profesionales en esta en esta área el caso es que intentos continuos de querer mostrar pues de querer superar estas dificultades de querer desarrollar pensamiento desarrollar crítica en fin se ve reflejado pues con la ley ciento quince de noventa y cuatro ya cuando ya se instituye pues las ciencias sociales que constituye historia geografía constitución democracia y por supuesto la creación de los PEI y en los lineamientos del dos mil dos pues ahí ya se habla sobre la necesidad de desarrollar pensamiento la necesidad de desarrollar crítica y otra serie de elementos de elementos nos cambiamos Natalia entonces uno de los autores que que inicialmente nosotros tenemos conocimiento pues hay varios por supuesto hay varios pero a mí me gusta principalmente citar a este autor a Pierre Vilar porque precisamente fue uno de los que trató de decir bueno ya hay que pasar de enseñar historia que era precisamente ese modelo de enseñar historia que es que pues que en su momento pues era legítimo era así como se daba pero hoy ya después con el atendimiento de la nueva historia y nuevas tendencias pedagógicas y didácticas ya no era el más pertinente y por supuesto el más oportuno entonces Pierre Vilar precisamente en uno de sus texticos sobre pensar históricamente pues da lo que él comprendió en su momento que era pensar históricamente y prácticamente comprender históricamente pensar históricamente lo resumió en una palabrita pues que después se fue multiplicando es que pensar históricamente es saber leer el periódico es saber y comprender y leer el periódico es decir ubicarse orientarse en medio de tantas opiniones en medio de diferentes tendencias y saber diferenciar y discernir lo verdadero de lo falso y otra serie de elementos la diferencia pues lo que él habla aquí de pensar históricamente es que pensar históricamente era tener conocimientos del pasado de todos modos situarse establecerse en un lugar pero por supuesto establecerse en desde el pasado es decir en el sentido de que debe llevar al individuo a comprender ese pasado y estar en el pasado y tener un conocimiento ya de ese pasado eso se consideró igual pensar históricamente o sea la persona que sabe situarse la persona que sabe orientarse la persona que está leyendo un documento y sabe ubicarse en el tiempo en el espacio en la problemática de ese tiempo eso es pensar históricamente ya es decir que todavía sigue entendiéndose la actividad de un pasado que se debe transmitir a la sociedad y sobre todo un pasado que se debe involucrar y se debe formar en las personas entonces en ese sentido pues por supuesto la 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 idea pues era tener nuevamente más conocimientos al respecto luego salieron otras otras interpretaciones también de que era pensar históricamente y pensar históricamente lo encontramos también no solamente desde esta perspectiva de ubicarse de pensar históricamente significa pensar en factores psicológicos psíquicos de la población y la toma de decisiones o sea eso es un elemento que va fundamental más adelante en lo que es pensar históricamente pero también cuando él decía por ejemplo significa situar medir y tratar continuamente pues es un es una es una manera pues de acercarse a la a la problemática y y por supuesto cuando él decía el conocimiento histórico consiste en captar esforzarse en hacer captar los fenómenos sociales en las dinámicas de sus secuencias o sea esa es otra manera pues tratar de nuevamente desde el pasado tratar de comprender ese pasado y llevarlo datarlo ubicarse en fin pero es reitero un conocimiento ubicado en el pasado es decir allí como venía notando otras personas otros investigadores pues también hablaron sobre qué pensar históricamente y otros lo redujeron que pensar históricamente es saber la historiografía es decir conocer los autores que escribieron sobre historia eso es pensar históricamente y eso es pensamiento histórico entonces pensamiento histórico es saber qué escribieron cuál fue el pensamiento histórico de Restrepo cuál fue el pensamiento histórico de Grot cuál fue el pensamiento histórico de los autores en Aoya Rula cuál fue el pensamiento histórico es decir es más historiográfico es más lo que ellos interpretaban y que eso es pensamiento histórico que también es una manera de entenderlo entonces una manera de entender es comprender el pasado estudiar el pasado analizarlo y tener precisamente ese conocimiento de pasado activo activo y estar en él y debatiendo con él y otra serie de elementos más otro pues es precisamente la parte historiográfica que es el que hemos venido anotando cambiamos Natalia Natalia bueno bajo estas circunstancias y pues teniendo en cuenta las diferentes formas que está precisamente una la que ya hemos venido hablando la historia patria la nueva historia que tenía precisamente estas tareas que ya hemos venido mencionando y está pues las diferentes opiniones concepciones que pudieran darse en torno a lo que es pensar históricamente pero casi todas las definiciones de pensar históricamente en diferentes contextos pues York Ryusen es uno de los que ha tratado de definir también qué significa pensar históricamente y y ahí encontramos algún lenguaje común pero por lo general ahí hay una hay pues diferentes opiniones diferentes perspectivas que lo que hace precisamente pues más rico el debate nosotros en en el 2007 ya pues entre el 2005 y el 2007 estuvimos trabajando precisamente esta este esta perspectiva con muchos colegios de Bogotá con muchos profesores de ciencias sociales precisamente para tratar de ir enriqueciendo precisamente esta propuesta que pudiese llevarse más adelante a una a una propuesta curricular propiamente dicha entonces lo lo primero pues que se nos se nos vino a la cabeza y por supuesto como historiador y pues conocedor de la historia antigua lo primero pues que se viene a la cabeza es hombre y historia pues hemos hablado de historia todos hablamos de historia todos empleamos el concepto pero casi siempre o por lo general no sabemos qué significa ya etimológicamente todos sabemos qué significa filosofía eso sí yo no dudo que todos los que me están escuchando sabrán definir etimológicamente filosofía ya y efectivamente la 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 historia cuando uno le pregunta incluso a los profesionales en historia etimológicamente qué significa historia pues la mayoría no sabe qué preguntar qué responder pero definen historia pero claro definen historia y pues estas como hemos visto también se ha ido transformando con el tiempo es decir también su el significado y la manera como lo definimos se ha ido transformando de acuerdo pues al desarrollo mismo de la sociedad pero su etimología no cambia o sea su etimología que precisamente es un concepto de la Grecia Antigua permanece la filosofía etimológicamente sigue permaneciendo y en fin pero su significado su desarrollo por supuesto eso ha tenido pues un desarrollo vertiginoso y ha tenido pues otros desarrollos igualmente con la historia entonces la historia como tal la historia como tal a muchos se les olvida también que la historia como una forma de conocimiento y una era de conocimiento tuvo sus orígenes y tuvo su nacimiento a la par de manera sincrónica con la filosofía en la Grecia Antigua es decir en el mismo marco temporal en circunstancias similares y en un periodo pues muy importante de desarrollo pues de pensamiento en esa región del mundo ya donde precisamente porque se desarrolla la historia ya pues porque precisamente es un área que su mismo concepto rompe con el pensamiento mítico del momento y que tiene que ver precisamente con con su definición que que quiere decir pues etimológicamente historia que la podemos definir desde historiesi eideine epistastai cuando uno mira esos conceptos en un diccionario cualquiera de griego antiguo lo primero que uno lee allí es esto es una investigación a partir de preguntas saber a través de preguntas es decir preguntar inquirir cuestionar es decir la base fundamental de allí es preguntar ya preguntar inquirir cuestionar que al mismo tiempo es criticar ya que al mismo tiempo es criticar a través de una investigación entonces aquí ya pues para nosotros queda claro que historia implica ya una pregunta implica preguntar entonces historiar ¿qué significa? pues significaría preguntar inquirir cuestionar ya querer saber querer investigar ya eso ya es desde esa perspectiva entonces ¿cómo fue utilizado ese concepto? pues en la Grecia Antigua pues fue utilizado como en ese sentido fue utilizado como querer saber a través de una pregunta preguntar inquirir y en el proceso de preguntar inquirir es para comprender por qué las cosas están en ese momento como estaban ¿ya? eso es entonces de ahí de que encontremos por ejemplo desde la antigüedad textos como por ejemplo historia de la naturaleza ¿ya? pero el concepto cuando se habla de historia de la naturaleza pues se está refiriendo a una investigación sobre la naturaleza y a un preguntar sobre la naturaleza entonces historia de la naturaleza y también está pues historia como tal en ese sentido entonces pues por supuesto preguntar es una primera acción de pensamiento por tanto ya historiar en general ya implica preguntar implica ya pensamiento propiamente dicho ¿cambiamos Natalia por favor? entonces precisamente cuando ya traemos esto a nuestro contexto y partiendo de esta definición de que historia es preguntar y sobre todo preguntar a partir de circunstancias casi pues por supuesto no solamente ancladas de pasado sino de presente en diferentes investigaciones que hemos hecho pues en el grupo de investigación enseñanza de la historia pues nos hemos observado que cuando se pregunta a los estudiantes sobre sobre el pasado colombiano sobre el pasado de la humanidad en general la mayoría en sus respuestas comienzan desde presente ya comienzan desde su cotidianidad comienzan desde su realidad un ejemplo de eso pues fue cuando que quedan pues bien pues totalmente y yo creo que aquí habrán profesores que de repente tomaron parte activa en ese proyecto del ministerio de educación de de 2010 de en razón del bicentenario historia hoy aprendiendo con el bicentenario de la independencia que era se trataba precisamente de formular preguntas y yo creo que más de uno allí pudo haberse dado cuenta que la mayor parte de las preguntas que se formularon los estudiantes que era el insumo y el inicio todas partían de presente todas las preguntas partían de presente es decir todos si hoy yo juego con un Xbox como hacían los niños de la época de la independencia para jugar si hoy en día existe un refrigerador como hacían las personas en independencia para mantener sus alimentos si hoy bueno en fin si hoy uso determinados implementos higiénicos como hacían en esa época las personas con los elementos higiénicos si hoy en día utilizan o sea casi todas las preguntas que se formularon de diferente naturaleza era a partir de una preocupación de presente entonces por eso SmartBlog allí es muy oportuno precisamente en el sentido de que pues se parte del presente y pues él comentaba o sea si no sabemos si no comprendemos el presente pues no tiene sentido preguntarle al pasado pero generalmente las preguntas vienen de contingencias sociales de presente ya y efectivamente pudimos observar que la praxis social de los estudiantes es el punto de partida para pensar históricamente a partir de sus preguntas de su contexto ya de sus preguntas concretas sobre la contingencia de presente que viven para comprenderlo con el fin de transformar de manera propositiva su contexto para un futuro mejor de su presente de esta manera observamos los estudiantes le hayan sentido el conocimiento del pasado es decir que esa clase que llevó esto que aburrido que aquí que allá no le hayan sentido cuando en realidad sus preguntas de presente son contestadas son respondidas históricamente y ayudan presidente a su proceso de comprensión de presente entonces en este sentido el conocimiento del pasado que no consiste en datos sino en un proceso histórico comprensivo del presente para introducir cambios en el futuro es decir es partir de lo que está sucediendo actualmente del contexto en el cual se vive las preguntas que tienen los estudiantes de presente generalmente son la corrupción la guerra por supuesto la pobreza la desigualdad el desplazamiento y otra serie de preguntas más que están allí incluso en los mismos debates políticos cuando les hemos preguntado a los estudiantes cuáles son qué les preocupa en fin o en general y todos se remiten precisamente a la problemática actual con sus ideas con aciertos con desaciertos pero todos esto les preocupa y les les genera precisamente pues desazón de lo que se está viviendo pues precisamente es esas ese contexto el que nosotros debemos potenciar a partir de esas preguntas de presente para poderles responder históricamente para poder desarrollar estas respuestas procesualmente y por supuesto desarrollar pensamiento histórico en ese sentido es decir que el pensamiento histórico es lo que nos ayuda precisamente a llevarnos al pasado a partir de una preocupación de presente vamos al pasado y a través de una investigación o a través de otra serie de procesos vamos dando respuesta a esas preguntas que nos afligen esas preguntas que nos están llevando pues a una situación compleja precisamente para visualizar nuevas posibilidades de convivencia nuevas posibilidades de solución entonces pues ahí efectivamente el pasado pues cobra como venía anotando cobra otro sentido y para los estudiantes ya incluso es mucho más interesante sobre esto ir al pasado mirar en archivos mirar en documentos escuchar voces saber qué fue lo que sucedió para poder traerlo y comprenderlo y con base en eso pues hombre yo vería esta sociedad de determinada manera entonces pensar históricamente desde la perspectiva que nosotros planteamos es a partir por supuesto de preguntas que el presente pues efectivamente es agobiante el presente es contradictorio el presente el presente es es incomprensible pero a través de estas preguntas por supuesto y la orientación de los del profesor sin lugar a duda se puede pues llevar se puede por supuesto llevar a cabo porque ya también lo hemos demostrado en diferentes espacios cambiamos Natalia entonces precisamente esas preguntas ¿de qué surgen? esas preguntas surgen única exclusivamente a partir de lo que Daniel Goleman nos comenta a partir de lo que se siente o sea si las personas no sienten lo que están preguntando es una pregunta que queda en el vacío y es algo que en realidad se va a responder simplemente porque sí ¿ya? nosotros nos respondemos o nos formulamos las preguntas que nos afectan directamente que nos mueven emocionalmente y cuando esas preguntas nos mueven emocionalmente del presente y las respondemos históricamente las respondemos procesualmente yéndonos al pasado y regresando al mismo ahí precisamente encontramos validez pues a este a este a este principio ¿ya? pues no voy a a señalar pues todo lo que Daniel Goleman nos habla sobre precisamente este proceso que se da pues biológico y general sobre las emociones y dónde están ubicadas y en qué parte del cerebro y cómo se da esto pero sí hay un elemento muy importante en ello y es que pues las emociones son fundamentales para pensar ¿ya? es decir si no hay emociones es muy difícil que se piense que precisamente en el primer modelo historiográfico en el primer modelo de lo que significaba para aquella época la historia patria pensar históricamente también se querían mover las emociones pero no las emociones a partir de realidades y contextos que viviera la persona porque la persona vivía en un contexto pero se salía de allí y se iba al pasado ¿ya? y se quedaba ya anclado en el pasado y se trataba de que las personas sintieran emociones en la batalla sintieran emociones leyendo un discurso de Bolívar sintieran emociones y tuvieran y se movilizara pues todo este sistema de deseo de aprendizaje ellos lo hicieron de manera muy intuitiva muy así pues por por tocando pues en oscuras pero en algunos momentos sí lo propusieron o sea que que las personas que los jóvenes que los niños cuando lean sientan la emoción sientan lo que es el fragor de la batalla en fin todo este tipo de cosas sí pero pues es que eso fue solamente desde esa perspectiva entonces aquí en este en este sentido pues por supuesto las emociones ya las vemos desde una manera muchísimo más amplia ya no es la emoción de que de leer un texto histórico y y vivir lo que allí se está sino ya de vivir de lo que me está las emociones lo que me está afectando lo que me está lo que nos está sucediendo precisamente como un elemento importante de investigar como un elemento importante de saber y precisamente cuando a los estudiantes esas emociones ese deseo de responder su contingencia social de diferente naturaleza porque algunos no son de contingencia social otros son simplemente emociones estéticas o musicales o de pensamiento religioso o hay diferentes diferentes caminos que nos despiertan esa emocionalidad y que precisamente nos llevan a desarrollar ese pensamiento entonces a partir de la pregunta a partir de esas preguntas que es todas las preguntas surgen de una espontaneidad emocional o sea de querer saber de querer conocer o incluso de de querer poner sobre el tablero pero por qué esta corrupción nos está llevando al caos por qué hay corrupción pues eso es una pregunta que se debe resolver historiografía históricamente y se debe responder precisamente procesualmente cómo se ha resuelto ese problema y es un tema y es un tema por supuesto de historia por importante el de la corrupción por supuesto saber por qué se da cuáles son los elementos que están allí atados desde cuándo estamos teniendo este problema cómo son las medidas que se han ido desarrollando para llevarlo hasta presente y ahí sobre eso pues bueno mirar cómo podemos ser propositivos en la solución de este problema entonces pensar históricamente es a partir de esa preocupación de presente ir al pasado volver al presente y sobre eso generar una propuesta de cambio una propuesta que nos lleve pues a otro tipo de propuesta de propuesta social entonces por supuesto esta hablo pues de estos elementos hay más elementos por supuesto que allí atraviesa pero es precisamente lo que necesitamos precisamente en el aula y en el medio escolar aprovechar esas circunstancias de la emocionalidad de los chicos para poderlos involucrar en el proceso investigativo y comprensivo de lo que está sucediendo ¿cambiamos Natalia? entonces como vemos preguntar pues es el elemento fundamental es el primer paso que nosotros damos en general que preguntar pues ya estamos hablando que es historiar es decir ya está allí implica allí yo pudiera haber colocado preguntar o hubiera hubiera podido haber colocado historiar que son pues en últimas elementos sinónimos pues porque etimológicamente es eso entonces la pregunta es lo que estimula el pensamiento es decir el pensamiento y el pensamiento a la hora de responderse a esas preguntas se responde de manera procesual se responde a partir de pasado o sea la mayoría de las veces cuando nosotros queremos responder a una pregunta por lo general nos retrotraemos a una explicación primaria de pasado para luego llegar a explicar lo que está sucediendo en ese momento esa es una esa es una acción psicológica natural del ser humano rara rara vez cuando hay una pregunta nosotros respondemos directamente excepto sea una de marcar a veces y marcamos pero cuando son preguntas dadas a partir del diálogo dadas a partir de la conversación pues generalmente incluso en conversaciones sencillas hasta incluso triviales también de una manera u otra nosotros nos vamos necesariamente para responder esa pregunta nos retrotraemos un poco y volvemos a lo mismo esas son acciones constantes del ser humano y eso es precisamente lo que estamos diciendo es decir las preguntas se deben resolver procesualmente y se deben resolver por supuesto fundamentado en documentos y otra serie de elementos para poder llegar a una a una respuesta y de allí precisamente incluso proyectar es decir imaginar cómo podría ser una mejor sociedad cómo pudiera ser una mejor relación cómo pudiera ser una mejor circunstancia cómo que alternativas veríamos pero es así incluso una cosa que estamos viviendo ahorita en esta época de pandemia a toda la humanidad nos cogió por sorpresa esta pandemia a todas no hay un solo país que diga que estaba preparado todos a dónde miraron la mayoría de países para poder solucionar o encontrar una solución o una respuesta a la pandemia todos absolutamente todos miraron el pasado todos y miraron cómo lo habían solucionado en 1918 con la fiebre española en las épocas anteriores con las de viruela en las épocas anteriores con la peste negra y así sucesivamente incluso hasta el periodo romano en la peste que se dio pues en la época de Marco Aurelio o en la peste que se dio por allá en el siglo en la época de la guerra de los Peloponesos con Tucidías o sea prácticamente las preguntas se fueron todas al pasado ¿por qué? porque es que ahí es donde está la experiencia humana y ese pasado no es pasado muerto nunca es pasado muerto y que ya no existe es un pasado donde se encuentran respuestas donde se encuentran presidentes y ustedes habrán visto han salido cualquier cantidad de artículos de diferente naturaleza en YouTube en los diferentes formatos que en realidad los formatos son muchos los que han salido abordando el tema y todos fueron al pasado a ver cómo se había solucionado y en todas se dieron cuenta desde la época romana con Marco Aurelio que la alternativa que siempre se ha tomado ha sido la cuarentena ha sido encerrarse ha sido quedarse en su casa y esa solución es la que estamos haciendo hoy en día la llevamos todavía entonces a lo que voy es que precisamente dónde a dónde acude el ser humano cuando las situaciones no se sabe para dónde ir hacia dónde dirigirse pues hacia el pasado pero qué es lo que nos presentan qué es lo que se da en ese momento pues de presente pues esta situación este problema esta pandemia cómo la solucionamos miremos experiencias del pasado porque no sabemos hacia dónde ir pues miremos eso es a lo que nosotros llamamos pensar históricamente es decir la capacidad precisamente de entender y de comprender que no hay problema de presente que no esté de una manera u otra abordado pensado en alguna medida desde el pasado y que nos dé para el presente nuevas herramientas nuevos elementos para redirigirnos y con base en eso así fue como se hizo pues ahora lo hacemos así y mejoramos ya entonces es así es eso a lo que nosotros nos referimos pensar históricamente pensar históricamente cuando un político bien argumentado un senador un congresista una una persona de política aborda un problema social lo mira desde el pasado y nos hace comprender esa génesis hasta el presente que ha pasado que ha sucedido como lo hemos visto y de ahí en adelante a una propuesta de solución es decir cómo puede esto superarse entonces preguntar como vemos afecta en primer o sea primero que todo están los intereses afectivos emocionales ya es decir nosotros no podemos llevar al estudiante vamos a estudiar la historia de Grecia y llevarlo para el siglo V y aprendas en la historia de la mitología griega hasta los mismos muchachos dicen pues sí es como interesante pero eso es o vamos a estudiar la historia de X periodo y de la independencia de la colonia vámonos para la colonia o sea desanclar los intereses del estudiante para llevarlos automáticamente a un pasado y que sienta emoción y que sienta agrado por conocer ese pasado en realidad eso no sucede eso no pasa o sea el pasado cobra sentido cobra valor cuando me ayuda a comprender y a solucionar el presente y me proyecta precisamente a una nueva sociedad a una nueva forma de vincularme a unas nuevas estructuras justas en fin y otra serie de cosas entonces precisamente en ese a partir de esa emocionalidad a partir de esos de eso que interesa es que se da precisamente la pregunta y ahí se da pues una serie de elementos muy importantes precisamente que son de carácter psicológico ya de carácter que son precisamente una serie de operaciones mentales muy importantes que tiene que ver precisamente con el con el el recuerdo ya con con pues además de de pues de del pues del mismo del mismo pues elemento pues de de tomar documentación de fundamentarse en fin pues primero pues recuerda evalúa razona explica resuelve toma decisiones es decir estos son precisamente elementos importantes de ese de ese de ese pensamiento histórico que se da precisamente a través de la pregunta cambiamos Natalia por favor entonces pensar históricamente precisamente a qué nos lleva pensar históricamente primero que todo pues que para poder responderse a una inquietud que me es necesario responder ya había notado el tema pues de la de la de la corrupción el tema mismo de la violencia el tema mismo de la paz o sea por qué razón no podemos vivir en paz esa es una pregunta importante por qué no hemos podido vivir en paz o cuáles son los momentos que hemos vivido en paz y por qué en esos momentos hemos podido vivir en paz qué es lo que se ha hecho eso hay que responderlo esas son preguntas de los muchachos todavía no me cambian y precisamente a partir de la pregunta pues se da acciones importantes como que ya lo anotaba en la diapositiva anterior que tiene que ver con la recolección de fuentes de información a través de las cuales precisamente fuentes de información que son de diferente naturaleza discrimina organiza evalúa su veracidad es decir que pensar históricamente ya implica un discernimiento de las fuentes para comprender que lo que el documento o la fuente que estoy empleando sí es veraz y sí se corresponde a lo que está comentando y en la cual sí puedo fiarme de lo que está diciendo por otra parte precisamente el pensamiento histórico lleva en ese proceso de respuesta que se va que se necesita precisamente para responder la pregunta a comprender cambios continuidades y rupturas contextualiza y contrasta es decir alcanza a ver cómo se hizo en un momento qué permaneció y qué en realidad fue una ruptura radical y que generó un nuevo tipo de comprensión del problema que me está en ese momento ocupando mi reflexión por supuesto también desarrolla la síntesis y un elemento muy importante que es la comunicación la comunicación oral que comunique con un argumento lógico coherente a lo que está desarrollando lo que está planteando lo que está colocando un elemento importantísimo precisamente que es encontrar diferentes voces encontrar diferentes opiniones que lleva precisamente al respeto de los diferentes puntos diferentes puntos de vista además un elemento muy que ha llevado precisamente a que se pierda mucho dentro de las relaciones humanas que es la capacidad de comprender un discurso ideas y argumentos la capacidad de escuchar una de las grandes virtudes que debe desarrollar el ser humano es escuchar escuchar o escuchar lo que la otra persona está respondiendo a través de su investigación escuchar su punto de vista escuchar en silencio y sobre eso después precisamente empezar a desarrollar por supuesto también permite realizar pues permite analizar las tensiones y por supuesto las crisis también que se van dando que es el punto de partida además de que estudia la causalidad las consecuencias de los hechos históricos explica la complejidad de los ay que pasó acá explica la complejidad de los fenómenos cambiamos Natalia por favor y sin lugar a duda permite establecer comparaciones toma decisiones estudia el cambio y la continuidad de las sociedades y sus diferentes historias potencia la racionalidad en el análisis de lo social lo político entre otros enseña a utilizar métodos y técnicas de la investigación social en el proceso de respuesta de las preguntas ayuda a conocer y a contextualizar las raíces culturales históricas de las diferentes sociedades que conforman el país contribuye a desarrollar habilidades cognitivas y fortalece la personalidad enriquece otros temas del currículo y estimula las aficiones por el tiempo libre ayuda a adquirir sensibilidad empatía social estética científica entre otras facilita la comprensión del presente prospectivamente que prácticamente nosotros nos hemos dado cuenta que aprender a pensar históricamente pues es un acto liberador y democrático por supuesto cambiamos Natalia Natalia ¿qué relación tiene esto con el pensamiento crítico de todo esto que hemos venido hablando pensamiento crítico sus principales elementos cuáles son encontrar la información eso es lo que precisamente hacemos los que trabajamos en historia y en otros procesos encontrar la información encontrar las fuentes eso es lo que hacemos validar si la información es falsa o verdadera eso es lo que hacemos también en historia o sea nosotros validamos las fuentes si son verdaderas son falsas ¿qué son esas fuentes? y ya lo comenté anteriormente eso hace parte de la actividad precisamente de pensamiento histórico evaluar la relevancia de la información volvemos a lo mismo es lo que nosotros trabajamos con las fuentes cuando vemos una fuente escrita cuando vemos una fuente oral cuando vemos una fuente del documento es eso mismo comprender comprender el contexto de la información volvemos a lo mismo es lo que nosotros hacemos en heurística con las fuentes eso lo hacemos todos los historiadores contrastar o combinar diferentes fuentes de información es lo que hacemos también todos los historiadores y trabajadores sociales tenemos diferentes fuentes tenemos diferentes documentos tenemos diferentes relatos y eso es lo que hacemos en el proceso de respuesta de una pregunta en su proceso investigativo que no necesariamente tiene que ser en el formato escrito hay procesos de investigación que pueden ser hoy en día a través de otros formatos a través del video a través de las otras herramientas que está ofreciendo actualmente internet pictográfico otras formas narrativas es decir pero que den cuenta precisamente de la utilización de diferentes fuentes determinar determina si la información está basada en las investigaciones recientes eso es algo que nosotros no solamente lo hacemos dentro de la metodología propiamente dicha la investigación histórica y social en general sino que también está en las investigaciones no solamente recientes sino también en un largo proceso de investigación entonces eso es pensamiento crítico entonces aquí la pregunta es bueno pero pues pensamiento crítico y pensamiento histórico pues prácticamente el pensamiento histórico es lo que ya hemos venido hablando que viene desde tiempo atrás y qué diferencia tiene con pensamiento crítico pues en realidad estamos haciendo lo mismo solo que aquí pues la moda la moda es pues que el pensamiento crítico pero en esencia es lo mismo que pensamiento histórico lo que estamos haciendo el asunto es cuál de los dos en realidad si se va a llevar a cabo y si se va a realizar porque pues precisamente la crítica como tal es uno de los conceptos que desde la década de los 70 más o menos desde la década de los 70 en los currículos se ve con en las propuestas curriculares de historia y posteriormente de ciencias se ve con mayor frecuencia desarrollar la capacidad crítica de los estudiantes desarrollar que los estudiantes critiquen en fin todo este tipo de cosas vienen de tiempo atrás la pregunta es si con toda esta intención de desarrollar pensamiento crítico en realidad se pueda desarrollar pensamiento crítico en una sociedad tan intolerante a la crítica tan intolerante al punto de vista externo al otro o sea ahí es donde vendría la pregunta o sea estamos en condiciones nosotros los colombianos de desarrollar pensamiento crítico cuando yo expongo un punto de vista que cuestiona a partir de una investigación que he venido haciendo y cuestiono pues una posición de determinada personaje o determinada grupo en fin y la respuesta es acallar la crítica o terminarla o sea la crítica aquí sigue siendo muy idealizada o sea sigue siendo todavía muy muy dada como en que alguna vez lo lograremos pero en esencia no somos tolerantes todavía a la crítica propositiva es decir y a la observación claro hay muchas cosas cuando se habla de este pensamiento crítico pero sabemos que no es sino que se critique el medio ambiente o hayan personas que no estén de acuerdo con eso y hagan unas propuestas y las personas pues prácticamente que defienden un marco ambiental determinado para proteger el agua terminan después asesinadas entonces efectivamente hay que mirar allí hasta qué punto pues si en realidad se nos convierte otra vez esto del pensamiento crítico otra vez como en un deseo que viene de manera constante planteada en los currículos como criticar pero aquí en este caso pues por supuesto vemos que el pensamiento histórico también ha sido sesgado también ha sido eliminado también ha sido rechazado también o sea igual es decir estamos como en una situación en este sentido que hay que prestar por supuesto atención pero aquí la intención mía es tratar de que revisen precisamente la que cuando hablamos de pensamiento histórico y hablamos de pensamiento crítico estamos hablando de lo mismo estamos hablando de unas metodologías de investigación de unas formas de conocimiento que ya vienen desde antes y que lo hacemos continuamente en el trabajo social pasamos Natalia y precisamente en ese sentido el pensamiento histórico pues se compone de diferentes categorías la historia como tal es la que articula precisamente todos estos elementos la historia articula a través de sus principales categorías que es tiempo y espacio articula las demás componentes propios de la que se desarrolla la sociedad ya como por ejemplo pensar históricamente es pensar en la categoría política es decir es sujeto político pensar igualmente el pensamiento histórico es también desde una perspectiva económica por supuesto desde una perspectiva de espacio que hoy en día pues hablar la geografía es muy pequeño pero espacio es decir es mucho más amplio y es hablar igualmente desde una orientación de tiempo y por supuesto es hablar también de cultura de formas simbólicas que se dan es también hablar de pensamiento histórico y que se da a través de un proceso de relato de narración de construcción verbal de construcción lingüística una narración que no necesariamente tiene que ser escrita que puede ser de diferentes formas narrativas visuales pictográficas en fin que tiene diferentes formas de manifestarse entonces pensar históricamente es precisamente desarrollar en el estudiante la habilidad de comprender todos estos elementos en interacción es decir que historia no es solamente como se ha venido comprendiendo y como se comprendió en la época de la historia patria que historia es solamente lo político y militar y que las demás ciencias sociales están allí aparte y que historia se mete en ellas no no esta la política se estudia históricamente la economía se estudia históricamente el espacio se estudia históricamente el tiempo y la ubicación se estudia históricamente las explicaciones que damos las estamos procesualmente históricamente la cultura la expresamos también históricamente entonces ahí precisamente retomo las palabras de Ferdinand cuando dice es la historia la que termina articulando las demás ciencias sociales ya las demás ciencias sociales en este sentido y no una idea pues que está allí en el sentido de que es la historia integrada a las ciencias sociales o sea eso es algo que yo no he tratado de comprender y he tratado de mirar a diferentes autores europeos a ver cómo ellos pudieran haber explicado cómo se entiende una historia integrada a las ciencias sociales cuando las ciencias sociales son en sí misma históricas es decir en sí misma analizan sus problemas a través del tiempo a través del espacio y están todas en interacción o sea no puedo analizar una problemática política sin tener una relación directa con el fenómeno económico y no puedo a su vez analizar un fenómeno económico o un fenómeno político sin la interacción con las transformaciones espaciales en un tiempo determinado y por supuesto no puedo ver ninguno de esos elementos si no lo articulo también con los cambios culturales con las representaciones los imaginarios y las identidades que se dan allí es decir pensar históricamente es precisamente con entender procesualmente todos estos elementos en desarrollo entonces cuando se formula una pregunta pues una pregunta sobre la corrupción que era precisamente de la que estábamos hablando hace un momento pues si estoy hablando sobre una pregunta que estoy abordando que me preocupa que es la corrupción pues no la puedo ver solamente desde la desde la parte política tengo que verla o desde la parte económica perdón no tengo que verla desde la parte política su incidencia política pero al mismo tiempo cómo se da eso con unas acciones culturales ya desde qué tiempos en qué momentos en qué lugares ya cómo han transformado esa corrupción estos 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 espacios al mismo tiempo cómo es el manejo que se le da eso y por supuesto cómo se plantea cómo se narra cómo se dice eso que se está hablando que es la corrupción es decir es pensar históricamente es la articulación de todos los elementos sociales entender que efectivamente la sociedad es compleja pero precisamente es comprenderla en esa complejidad del movimiento es decir es comprender sus sus razones políticas sus relaciones económicas sus relaciones culturales sus relaciones con el espacio sus relaciones con el tiempo y cómo se plantea cómo se da esto a través de las formas narrativas de los tipos de historia de los lenguajes que se plantean allí entonces es eso precisamente lo que nosotros estuvimos estuvimos pensando estuvimos desarrollando en ese conjunto de categorías y por qué están las categorías así porque precisamente cualquier profesor cualquier profesional que ya esté habilitado como profesor escolar y que venga de una disciplina distinta pues pueda ingresar a través de una de esas categorías en sus procesos de enseñanza si es un profesor que viene de economía y está en el medio escolar puede ingresar por el medio por la categoría económica a través de los análisis de producción distribución y consumo y su correlación directa con las con las políticas con 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 las transformaciones espaciales con las formas simbólicas es decir tiene esa esa posibilidad de ir interactuando con esos elementos no es un profesor que igualmente tiene formación política es politólogo y está en el medio escolar pues puede también ingresar a partir de las categorías de la categoría política asumiendo el poder el conflicto la la acción y la intersubjectividad como elementos fundamentales a partir de esos elementos ir abordando y correlacionándolo con la categoría económica con el espacio con las con la con la relación la la categoría relacional o simbólica y por supuesto con el tiempo porque todas estas están en el tiempo no hay un solo conocimiento social que no esté desarrollado en el tiempo ya que por eso estoy diciendo estas son formas de pensamiento que que hacen parte de lo que es pensar históricamente que es todo lo que hemos venido venido comentando otra persona no es un profesional que está implicado y ha estado muy interesado pero sobre todo desde la perspectiva de nuestras funciones que se dan a partir del espacio a partir de su de su de su inquietud y entrar a través de ya el pensamiento histórico correlacionando e ir involucrando y tejiendo los demás elementos que se involucran en el proceso de comprensión de un problema determinado en el proceso de respuesta de su pregunta puede venir también el profesional puede tranquilamente venir de otra área que viene de la comunicación del lenguaje ya del lenguaje de la comunicación y puede ingresar a través de la narración a desarrollar pensamiento y a contestar a desarrollar pensamiento histórico y a través de la narración precisamente involucrar todos los demás elementos o puede venir de la de cualquiera de las otras áreas como de la de la parte cultural artística de la misma antropología u otras áreas ya y a través de esa categoría relacional de las formas simbólicas representaciones imaginar entrar pues por allí e ir involucrando y tejiendo los demás elementos que hacen parte de esto precisamente entender un problema en todas sus aristas ya entender el problema de la corrupción en todas sus aristas entender el problema de la violencia en todas sus aristas entender el problema de la paz en todas sus aristas es lo que nos lleva precisamente a desarrollar pensamiento histórico ya a comprenderlo cómo se ha dado este proceso cómo se articula y a qué podemos llevar si vemos que las soluciones sabemos muy bien que no son solamente de carácter político ni las soluciones son solamente carácter económico ni las soluciones son solamente de una determinada actividad cultural en fin es una solución que compete a todos los elementos y eso es precisamente lo que tenemos que mirar esa precisamente es esa correlación que hay entre la articulación entre historia y las demás ciencias sociales cambiamos Natalia por favor Natalia bueno aquí vemos un caso concreto de cuando se ingresa por una por una por una categoría digamos el que ingrese por el lado de la del espacio por el lado de geografía por el lado del ambiente por el lado de historia ambiental que también pues hay historiadores ambientales en fin hay que entrar por allí ya hasta tendido como ubicación aspectos físicos que lo caracterizan el espacio subjetivo las percepciones y relaciones que los individuos establecen con el espacio y su vida diaria el espacio como construcción los procesos de construcción y apropiación espacial de la de la sociedad y cómo se relaciona con esto se relaciona con la categoría temporal precisamente que es lo que estamos de cómo se va tejiendo transformaciones del espacio a través del tiempo cómo se relaciona con la categoría política política y usos del espacio cómo se relaciona con la categoría económica distribución de la tierra cómo se relaciona con la categoría relacional construcción de identidad a partir de la pertenencia a un lugar y cómo se relaciona con la narración representaciones narrativas de un lugar y estas a su vez tienen la posibilidad de relacionarse con los demás actores del currículo escolar como por ejemplo con la parte de ciencias cómo se relaciona políticas de uso de los recursos naturales empleo a través de la tecnología y su impacto en el tiempo con la categoría del tiempo con matemáticas relación de datos estadísticos demográficos con la distribución y uso de la tierra cómo se relaciona con lenguaje formas de expresión que reflejan la construcción social y cultural de un espacio grafitis murales monumentos etcétera ya es decir que podemos ver allí todo un entretejido en la cual pues el currículo puede moverse en torno a problemas en torno pues a preguntas más que preguntas generalmente se habla de problemas pero yo soy muy reacio a hablar de problemas o sea los problemas son una cosa las preguntas son otras ya incluso puedo aquí en muchas seminarios que he dirigido pues que ya llevo muchísimos años dirigiendo seminarios tanto de maestría como de doctorado la dificultad que tiene un estudiante de maestría y doctorado para poder formular un problema de investigación ya y a los niños se les escoge que por favor formulen problemas o sea no los problemas no se formulan los problemas están ahí en el presente y no es necesario formular nada los problemas sociales están ahí los problemas están en la contingencia del presente los problemas nos atañen a todos de diferente naturaleza y ahora fuera de eso esta cantidad de problemas de presente que se formule problemas no pero que problemas no va a formular por dios ya los problemas que tengo al frente son mucho más y me van a inventar otros no yo tengo que solucionar son los problemas de presente los de ahora y tengo que mirar cómo se han se han resuelto históricamente o no se han resuelto o qué ha pasado históricamente con esa pregunta que me estoy formulando para ver otras posibilidades de desarrollo cambiamos Natalia por favor entonces precisamente hay una pregunta allí cómo un estudiante se sabe que está pensando históricamente o sea cuál sería esto precisamente es el que pregunta o sea el que pregunta ya da un primer paso al pensamiento ya eso eso lo vemos o sea el que pregunta ya está pensando ya está cuestionando ya está reflexionando preguntas incómodas preguntas de cualquiera que sea ella y precisamente la pregunta es la que ayuda al proceso de construcción de cómo fragmento esa pregunta cómo la disocio cómo empiezo a buscar la documentación cómo identifico cómo empiezo pues todo ese proceso de respuesta a lo que me quiero a lo que quiero llevar y posteriormente pues una vez ya tengo la documentación tengo las diferentes puentes tengo tengo pues todas las herramientas con ayuda del profesor que es mi guía que es el que más que un transmisor de conocimiento que por supuesto también es necesario que mi profesor y mi profesora me explique hechos históricos o me recomiende lecturas o me recomiende películas o me recomiende algo pues para para poder precisamente tener más elementos con el cual yo me pueda apoyar para poder fragmentar mi pregunta para poder mirar qué es lo que yo estoy haciendo y después precisamente llevar a un proceso de asociación es decir de empezar a explicarme con ayuda de un profesor que me va orientando en ese proceso de respuesta lo que yo necesito es un profesor que me oriente que me diga por dónde debo ir no solamente que me transmita conocimientos que es importante sino que además de que me transmite un conocimiento unas inquietudes me ayuda me orienta me lleva a qué fuentes a qué documentos cómo debo exponerlo cómo debo proponerlo en fin y haciendo una nueva asociación y a través y en ese proceso de elaboración de una nueva asociación pues precisamente viene la famosa imaginación todavía no la famosa imaginación y la fantasía que precisamente la imaginación es importantísima la obra precisamente de elaborar respuestas históricas sobre todo respuestas hacia futuro es decir la imaginación es la que nos permite precisamente crear utopías crear sociedades imaginadas crear posibles soluciones crear otras situaciones ya la imaginación es la que nos permite esto y por supuesto una vez ya viene pues el acto creativo es el el elemento final yo le digo documento final pero puede ser otro otro material no necesariamente texto escrito puede ser otro elemento que precisamente esta es la nueva creación o esta nueva perspectiva que se ve cambiamos natalia natalia eso y por qué es esencial en colombia fortalecer la educación para que para que la ciudadanía para que la ciudadanía piense históricamente para que para situarse en el tiempo y espacio para hallar la verdad y establecer justicia para crear ciudadanos dotados de mayor sentido crítico más responsables más independientes capaces de enfrentarse con autoridades abusivas y de defender derechos propios y ajenos para identificar la falsedad y la mentira para identificar y diferenciar la maldad dirigida contra el ser humano y la naturaleza para no olvidar los grandes errores cometidos y no repetirlos para reconocer las otras formas de pensar y explicar el pasado para visualizar una colombia próspera y en paz pasamos natalia y cómo lo hacemos cómo lo hacemos lo hacemos a través precisamente de diferentes maneras comenzando con un diálogo con nuestros estudiantes un diálogo donde podamos percibir la preocupación fundamental de sus vidas un diálogo a partir del cual podamos iniciar la respuesta a esa preocupación a eso que aflige a eso que marca a eso que duele eso es lo que hay que responder y se responde históricamente es decir eso desde el presente al pasado para proyectar una solución de futuro eso es a lo que nosotros estamos constantemente llamando eso es pensar históricamente si hay que tener una serie de conocimientos si hay que tener una serie de elementos por supuesto claro que la clase magistral del profesor y la profesora es importante yo quiero escuchar a mi profesor quiero escuchar a mi profesora qué es lo que dice su punto de vista pero también quiero que me oriente y me ayude a contestar mis preguntas esa es la manera y eso a lo que nosotros referimos pensar históricamente y por supuesto en ese proceso pues siempre hay que mirar no solamente al país hay que vincular lo próximo extenderse a lo posible hablar con el mundo porque no somos solamente los únicos que tenemos ese problema ya hablar con otros miembros de la comunidad educativa y por supuesto escribirlo explicarlo plantearlo comentarlo eso es precisamente una forma que que vemos viable precisamente para su desarrollo pero que ya en términos de didáctica lo plantearíamos en otra sesión cambiamos Natalia bueno muchas gracias por su atención muchas gracias por haber escuchado pues estas ideas y con el mayor gusto estaré dispuesto a responder sus inquietudes gracias muchas gracias maestro realmente pues usted nos hace muchas invitaciones y ese es precisamente el objetivo de esta charla estamos hablando de procesos de aprendizaje y procesos de enseñanza y aquí usted frente a todo el tema de las fuentes de información frente a la construcción de argumentos frente a la comparación frente a todas esas habilidades cognitivas creo que ese es el punto usted da en el punto que nosotros queremos llevar aquí no se trata y frente a esa preocupación de qué historia se va a enseñar aquí no se trata de brindar un listado de temas y que la gente memorice eso no es la intención eso eso tenemos que superar ese proceso aquí lo que se trata es generar en la escuela procesos de investigación que parta de procesos locales de contextos de esas preguntas de esas explicaciones que hay frente al por qué donde yo estoy las cuestiones son así por qué se originaron y también en el presente y en esa visión frente a futuro entonces muchísimas gracias yo creo que esto es un camino muy largo y es un camino institucional es un camino de las universidades porque aquí también es un compromiso quienes están formando a los docentes que están enseñando historia entonces es un compromiso de las facultades de educación de las facultades de historia de las normales superiores también pero ante todo del docente que está solo con sus estudiantes eso es la invitación aquí no porque exista un nuevo documento que se va a llamar lineamientos curriculares no es solo eso esto trasciende esto va mucho más allá y es por eso el compromiso de los docentes frente a esa metodología frente a esa didáctica que van a utilizar para generar esos procesos educativos entonces muchísimas gracias usted siempre siempre se lo hemos dicho es muy valioso en este proceso y ojalá de verdad contemos con usted de aquí para adelante en muchas cuestiones que realmente nos ha venido apoyando pasemos un momento a las preguntas maestro hay muchas preguntas obviamente pues el tiempo es un poco corto pero creo que usted también dentro de esas preguntas que generaron los maestros y las maestras fue contestando entonces vamos a escuchar a Natalia para que usted pueda contestarle las preguntas a esos maestros bueno buenos días profe Darío muchas gracias voy a formular un par de preguntas entonces voy a leer tres preguntas para que pueda ir respondiéndolas la primera es ¿cuál es la diferencia entre pensar históricamente y enseñar historia y cuál es su punto de encuentro? tenemos otra pregunta que es ¿cuál es la importancia de una dimensión ética en el desarrollo de pensamiento histórico? Natalia te daría una propuesta vamos respondiendo de una en una porque después ahí me voy confundiendo listo entonces comencemos con la primera lo que me repites por favor claro que sí ¿cuál es la diferencia entre pensar históricamente y enseñar historia y cuál es su punto de encuentro? bueno enseñar historia enseñar historia es cuando yo estaba diciendo hace un momento qué valiosa es la clase magistral de mi profesor y mi profesora que me orienta en el tiempo y me orienta en el espacio respecto a una problemática ¿ya? eso es muy importante pero en este caso enseñar historia enseñar historia sería prácticamente sería prácticamente coger una serie de temáticas una serie de periodos históricos y enseñarlas ¿ya? es decir qué fue la colonia en qué consistió la colonia cómo era su gobierno qué impuestos se pagaban allí cómo estaba distribuida la sociedad cómo en fin yo puedo explicar eso y ahí yo puedo dar historia ¿ya? es decir ahí vamos en contenidos mientras que y se va y se va y se va mientras que pensar históricamente el cliente invita a que esos procesos explicativos sean omniabarcantes como diríamos es decir que sean todos los elementos en su conjunto ¿cierto? pero que en ese proceso de desarrollo de pensamiento vaya acompañado no solamente de la acción pasiva del estudiante de recibir una información sino también activa en el proceso de respuesta de la pregunta la cuestión es que enseñar historia ubica a la persona en un pasado ¿ya? es decir lo ubica en un momento temático del pasado y se le explica eso es enseñar historia que eso es lo que hacemos en la universidad enseñar a pensar históricamente ya que eso es lo que hace el historiador profesional enseñar a pensar históricamente es aprender a resolver los procesos los problemas de presente históricamente ¿ya? son dos momentos distintos ¿ya? una cosa es enseñar historia cuando yo me siento me paro pues frente al auditorio y explico determinada problemática vamos a trabajar hoy los asirios y vamos a ver su sistema político social económico cultural a comienzos del primer milenio antes de Cristo ahí yo enseño historia ahora otra cosa es ya en el medio es ¿cuáles son los problemas que tienen las personas para responderlas históricamente? es decir si me tengo que remontar a la colonia la idea no es llevar al estudiante al pasado la idea es que el estudiante vaya al pasado por su propio camino a través de la investigación y no yo traerlo desde el pasado ponerlo allí sentarlo y llevarlo hacia otro proceso esa es la diferencia listo profe muchas gracias siguiente pregunta ¿cuál es la importancia de una dimensión ética en el desarrollo del pensamiento histórico? o sea por supuesto una dimensión ética es la es el es el bien para es el bien común y el bien colectivo el bien para todos el pensar en beneficio de todos y y y la dimensión ética de pensar históricamente es precisamente que a la hora de abordar no solamente los procesos explicativos de de una problemática determinada hacerlos de manera equilibrada pues sincera en primer lugar es decir que a quien hay que darle la voz hay que darle la voz así yo no esté de acuerdo con su planteamiento a quien hay que escuchar así es lo que esté planteando me esté doliendo en el alma pero hay que escucharlo porque precisamente esas es escuchar al otro es escuchar en el proceso de respuesta a una pregunta a algo que quiero saber que quiero conocer importante me permite precisamente generar una una un bien común una una perspectiva distinta de sociedad pero sin el proceso de respuesta falseo los documentos falseo las fuentes no doy cuenta de lo que es verdad de lo que se está diciendo acallo voces no digo o sea actúo de esa manera esa no tiene una dimensión ética que me conduzca a una a un bien social y que me conduzca a una solución de problema real y concreto es decir el pensamiento histórico debe llevar precisamente el pensamiento histórico porque hay que tener pues por supuesto conocimiento histórico y pensamiento histórico van de la mano porque sin conocimiento pues sabemos muy bien que no hay pensamiento de ahí reitero lo valioso que es una clase magistral de un profesor en el colegio conocer lo que está planteando y me está ubicando porque ese conocimiento que leo me lleva igualmente a elementos de pensamiento entonces en la dimensión ética precisamente que va hacia allá es hacia la solución de los problemas hacia la perspectiva de una nueva sociedad y de y superar eso que nos que nos aflige como comunidad listo profe y una última pregunta pues por cuestiones de tiempo nos plantean lo siguiente ¿cómo sistematizar la historia actual de la educación y cómo sistematizar la historia actual en la educación y cómo esto puede generar cómo ese conocimiento puede generar transformaciones en nuestros enfoques y dinámicas educativas? bueno cómo sistematizar en realidad cuando estamos hablando de ahí tenemos que mirar si estamos hablando de contenidos estamos hablando de o sea de de qué o sea nosotros partimos del hecho de que por ejemplo la perspectiva que plantean los alemanes de pensamiento histórico que es muy diferente a la que nosotros estamos hablando acá pues en ese sentido pues debo decirle que esta propuesta que nosotros y que yo expuse en fin pues es una propuesta muy criolla muy colombiana ya muy de lo nuestro y que a veces encontramos diálogo común con algunos alemanes y con algunos españoles con algunos canadienses pero por ejemplo cuando ellos hablan de pensamiento histórico casi siempre lo que son los canadienses lo que son los algunos españoles se quedan anclados desde pasado y lo ubican esencialmente al conocimiento al conocimiento concreto entonces precisamente la idea didáctica pues que precisamente viene de allí es que todo y sobre todo en el medio escolar que además pues por supuesto de tener conocimiento histórico concreto pues se parta pues de las problemáticas por supuesto del presente pero que se lleve a su respuesta procesual histórica de pasado es decir solamente allí cuando vamos retrocediendo es que vamos viendo entonces temáticamente o el tipo de situaciones que es lo que precisamente va siendo pertinente en ese proceso de respuesta se puede convocar a todo un grupo a todo un salón a responder una sola pregunta puede ser muchos estudiantes respondiendo varias preguntas pero pues ahí el profesor se enloquecería un poquito o puede ser una preguntas por grupos o sea el trabajo colaborativo el trabajo por grupos aquí también es muy importante y ayudaría pues en gran medida presidente para poder llevar ese proceso o sea en este caso sin lugar a duda la la acción del docente como pues profesor profesora que da su clase magistral pues la hace y la monta sobre la base precisamente de las inquietudes que generan las preguntas y es precisamente esa habilidad del profesor para poder coger una pregunta o dos preguntas o en fin dependiendo ya como el profesor o la profesora establezca en el grupo y ejercer precisamente esa función dentro de la de la temática si es necesario para hablar un tema de mujeres por ejemplo por qué razón la violencia de las mujeres actualmente la violencia hacia las mujeres por qué razón esta situación de feminicidio o sea esa es una pregunta que aflige a la sociedad colombiana en este momento aflige a las mujeres pero no empecemos a estudiar la colonia y miremos ahí la colonia en fin miremos la independencia la república pero y bueno y qué pasa con este problema actual que tenemos no resolvámoslo y estudiémoslo históricamente procesualmente vayamos cuándo comenzó por qué comenzó por qué se establece ese criterio de violencia hacia las mujeres y a la hora de establecer esa respuesta a una gran pregunta que es esta la que nos convoca pues precisamente el profesor o la profesora puede diseñar su temática puede diseñar las formas puede llevar el problema hasta la colonia o incluso desde la colonia o antes o lo puede llevar a otras culturas lo puede poner a dialogar y establece esa problemática de esa manera es decir ahí se va tocando se puede llevar al problema hasta la colonia y vamos a tocar el problema de las mujeres en la colonia vamos a tocar el tema de las mujeres en la independencia vamos a tocar el tema de las mujeres en el nacimiento de la república después toda la lucha política que han tenido las mujeres para la obtención del derecho a voto y en fin y todo ese proceso es decir ahí ya un profesor o una profesora con una pregunta de esta naturaleza es que las preguntas de presente que se formulan los chicos y por las cuales estamos atravesando son muy gruesas son muy son muy muy fuertes como para ser ignoradas y no vayámonos para el pasado y miremos a ver la guerra de independencia y miremos la batalla de no sé dónde y la batalla de si sé cuándo cuando en realidad pues eso en realidad es muy poco lo que resuelve actualmente bueno podríamos estar hablando aquí horas y horas enteras maestro es un gusto haberlo tenido usted en este espacio la invitación a todas las maestras y maestros de Colombia es para que este proceso se haga de una manera súper reflexiva responsable pensando en este país presente y país futuro y pues bueno muchísimas gracias por todo esto muchas gracias a las maestras y maestros que realizaron esas preguntas y continuamos en este largo proceso pero muy interesante frente a esta propuesta muchas gracias con gusto Carolina muchas gracias Natalia se me olvidó tu nombre muchas gracias gracias por la invitación y espero pues que haya sido oportuna y útil gracias claro que si desde la dirección de educación continua de la universidad de los andes también queremos extenderle un agradecimiento al conferencista Darío y a nuestras anfitriones Natalia y Carolina por su participación y por sus intervenciones también extendemos un agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy a los participantes de esta actividad también las personas que nos estuvieron acompañando a través de Facebook Live queremos contarles que esta actividad está siendo grabada nuevamente queremos contarles esto para que sepan que les compartiremos un enlace para que puedan volver a vivir este evento o lo puedan compartir con quien considere necesario hacerlo los enlaces el primer enlace que les pedimos diligenciar para que nos cuenten allí cómo fue su experiencia en esta actividad para nosotros es muy importante poder conocer su opinión sobre el desarrollo de estos webinars hay un segundo enlace que también les estamos compartiendo y es el enlace de la página de contacto maestro que es la página del Ministerio de Educación Nacional donde van a poder conocer otras actividades que tenemos programadas y allí también van a poder volver a vivir este evento porque allí también queda la grabación del mismo adicional queremos invitarlos a participar en otros webinars que tenemos programados especialmente esta semana tendremos el jueves a las 9 de la mañana el webinar Etnoeducación la voz de los estudiantes y el racismo en la escuela y la próxima semana el martes 11 a las 10 de la mañana tendremos la conferencia Todos Somos Escuela Experiencias Transformadoras a las que también los invitamos a participar y esperamos poder contar con su asistencia así como la estuvimos con ustedes el día de hoy todas estas actividades son organizadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia el Centro de Innovación en Tecnología y Educación de la Universidad de los Andes y la Dirección de Educación Continua también de la Universidad de los Andes nuevamente muchas gracias a todos por su asistencia por su participación esperamos que este espacio haya sido constructivo para cada una de las personas que nos acompañaron y nuevamente muchas gracias a todos por su tiempo que tengan un feliz resto de día gracias 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 chao chicas chao que esté muy bien muchas gracias gracias